Corte 44 A su llegada las autoridades sorprendieron a un hombre con aerosol que escribía letras sobre la base de la escultura y quien al darse cuenta de la presencia policial intentó huir sin lograr su cometido ya que fue sometido rápidamente por los uniformados. El Instituto Nacional Electoral En una hora le tendremos más información. Continúe con nosotros en 44 Noticias.